¿Jugadores enamorados cómo están? Antes que nada, feliz 14 de febrero adelantado. Espero que jueguen mucho, besen mucho, llamen mucho. Y ahora sí, continuemos. Crunchyroll y Sony Picture anuncian fecha de lanzamiento para la película de Spy Family Código Blanco. Dicha película llegará a cines latinoamericanos el 25 de abril del 2024, donde veremos a Loic, Georg y Anya tratando de mantener la paz mundial. Helldivers 2 es uno de los juegos de PlayStation más vendidos en Steam. Al día de hoy, el shooter de Arrowhead alcanzó más de 150.000 jugadores simultáneos, superando la cifra de God of War. Oye, pero tiene un 67% en reseñas en Steam. Lastimosamente, Helldivers 2 salió con muchos errores, pero sus creadores ya están trabajando en una actualización. Al parecer, Xbox no tiene ningún respiro, y es que después de despedir a 1.900 empleados de Activision Blizzard, la FTC emitió un comunicado diciendo que Microsoft no está cumpliendo las declaraciones del juicio del año pasado. A lo cual, Microsoft respondió que dichos despidos ya estaban considerados antes de la compra, aunque después del juicio, el acuerdo de la compra cambió. Ubisoft comenta sus planes para Star Wars Outlast y Assassin's Creed en el Japón feudal. Ubisoft dice que no tendremos que esperar mucho para estos juegos, ya que Star Wars Outlast llega para finales del 2024, y Assassin's Creed llega en el 2025. Al parecer, Foomstar no tuvo demasiado audio por parte de los jugadores, al parecer se es Platón, y ahora sale con una nueva polémica. Como casi todos los juegos de este estilo, Foomstar cuenta con skins, aspectos de arma, etc. Pero los rugidos de tripas de Square Enix no tienen madre, ya que un pack de aspectos para un solo personaje cuesta 45 dólares. Bueno, pero es gratis el juego, ¿no? No, el juego cuesta 30 dólares y más el online. El primer tráiler de Deadpool se hizo presente en el Super Bowl. Después de mucho tiempo y filtraciones, por fin tenemos más información y título oficial de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. En el tráiler podemos observar varios guiños al UCM, y eso quiere decir que en algún momento tendremos al Sex-Men con los nuevos Vengadores. Deadpool and Wolverine es el título oficial y llegará el 26 de julio del 2024. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No se te olvide de darle like, comentar y compartir si quieres tener un buen año 2024. Y nos vemos el próximo video. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!